Señor presidente, usted mejor que nadie sabe que en la lucha por el poder y entre más poderosos son los adversarios, más fuerte es la ofensiva. Usted, por ejemplo, vivió en carne propia y sus adversarios, cuando vieron que su liderazgo tomó forma nacional y sus posibilidades de crecer incrementaron, también incrementaron los ataques a su persona, grabaron a sus colaboradores, lo difamaron en algunos medios de comunicación. Es más, como usted lo acaba de señalar, el mismo presidente de la República en esos años intentó meterlo a la cárcel con ese famoso desafuero. Sí lo recordamos todo, por supuesto que lo recordamos. Usted no me va a dejar mentir que las persecuciones de adversarios poderosos e influyentes quitan mucho tiempo. En lugar de estar trabajando por el vier de la gente en la calle resolviendo tantos problemas que tenemos, pues ahora resulta que uno tiene que andar desmintiendo supuestas investigaciones, aclarando dichos de un delincuente confeso como es Lozoya, así como enviando cartas de réplica de insinuaciones sin sustento. Mire usted, señor presidente, que a todos ustedes les comento. Yo le dedico cerca de unos 20 minutos diarios a revisar todas las notas que mis adversarios mandan a escribir sobre mí. Demasiada pérdida de tiempo, ¿no cree? Creo que hay cosas más importantes que hacer, pero así está la situación. No queríamos regresar esas prácticas del pasado, de las difamaciones, de las calumnias, pero en fin, eso es lo que está pasando hoy en día. Aquí en Tamaulipas, presidente, nos jugamos todos los días la vida, mi persona, mi familia y miles de servidores públicos valientes y comprometidos. Por eso a los adversarios, a estos les tiene sin cuidado y andan allá muy campantes en la Ciudad de México, conspirando en cómo debilitar a un gobierno que, por cierto, es democrático y legítimo. ¿Pero por qué creen que lo hacen? Porque quieren sacar raja política, porque ven pedir las elecciones del año que entra. Pero estos son tan irresponsables que no entienden que aquí ese tipo de politiquería cuesta vida, señor presidente. Aquí no se puede jugar a hacerle al político, porque ese tipo de ataques ponen en riesgo a mucha gente. La política no puede ni debe ser así. Los gobiernos, los gobiernos los debemos dedicar a trabajar, que los partidos y que los candidatos debatan y compitan en buena ley. Nosotros, los gobernantes, nos debemos concentrar a coordinarnos mejor y dar resultados, porque eso es lo que hoy en día exigen y demandan las familias mexicanas. Y como dicen aquí en mi tierra, a ver quién se cansa primero, si ellos en atacarme, difamarme, calumniarme y mentir todos los días, o por otro lado, nosotros, un servidor que se va a poner a trabajar para sacar adelante a Tamaulipas.